Hater si ven esto no me tiren hate. Si lo hacen lo bloqueo y además no me pongan restricción de edad. Bajen el volumen y comencemos con el video. ¿Por qué tú fuiste el signo de más? Yo me sentía muy equis. Espera, ¿era un chiste matemático? ¡Ay, me vuelves loca! ¡Ay, no seas tan cuadrada! ¡Ay, no seas tan cuadrada! El canal de las estrellas. W Televisión. El canal... El canal de las estrellas. 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 ¡Gracias!